Luego de dos meses de investigación y de la denuncia en ocho ocasiones por dueños y administradores de gasolineras que habían sido víctimas de la delincuencia, la Policía Nacional, a través de sus grupos élites, desarticuló una organización delictiva que hacía de las suyas en estos establecimientos. Dos individuos que habían asaltado tanto a los despachadores de gasolina como a los minimarques que existen en estos lugares durante ocho ocasiones anteriores, lo cual permitió el día de ayer, luego de un segundo asalto, durante la madrugada, poder detenerles en flagrancia. En las cámaras de este local comercial de una gasolinera quedó registrado el momento en el que este hombre saca un arma de fuego y apunta contra la despachadora del lugar. Luego de unos segundos, Campante cruza la barrera y el mismo toma el dinero de la caja. Todo esto mientras otro individuo lo espera y mira que no llegue alguien que impida cometer su fechoría. Esto correspondía a una gasolinera del sector de Puzuquí en el norte de Quito. Es donde se evidencia que estas personas actúan amedrentando a los propietarios de los minimarques, a las personas que atienden con armas de fuego. Esas armas están como evidencia en este momento. Según la Policía Nacional, estas personas fueron detenidas cuando intentaban hacer lo mismo en otra gasolinera, ubicada en las avenidas 9 de Octubre y Orellana. Incluso uno de los ahora detenidos apuntó contra un policía. Se dieron esos casos, como usted indica, esos eventos en donde en alguno de ellos pudo haber el enfrentamiento, en este caso con los perjudicados. Los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y registran antecedentes penales. Se trasladaban en este vehículo y en su poder se encontró teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego con la que sometían a sus víctimas. Afortunadamente durante el último mes, durante el último mes y medio, ha habido la respuesta que la ciudadanía esperaba por parte de la policía. Tanto de personas dedicadas al robo de personas, que era lo que tenía la Armada de la Ciudadanía, a la detención de organizaciones electivas dedicadas al robo de entidades económicas. Hasta la fecha son más de 100 detenidos por robo a personas, robo a entidades bancarias y locales comerciales en Quito. Producto de los últimos operativos realizados por la Policía Nacional. Helen Quiñones, 24 Horas. Gracias por ver el video.